No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no Muy bien, canta muy bien el chofer, escúchenlo Y así es chavitos, brothers y brothersitas Aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel ¡Como perritos balderos! Y señores, y bueno pues el día de hoy aquí en La Fregadera, brothers y brothersitas Vamos a hablar de pues lo hermoso que es Monterrey Porque de hecho hoy Luis Miguel empieza a tocar justo hoy en la noche Reanuda su gira en esta hermosa ciudad Monterrey Les voy a hablar a qué se dedican, cuándo se fundó Monterrey Por qué es conocida y los más datos que se puedan de Monterrey Para que se empapen un poquito de esta hermosa ciudad Aparte, como hoy empieza su gira y hoy va a tocar en Monterrey Tenemos Soundcheck de la banda, brothers Un Soundcheck de la banda pues ensayando para el show Así que no se lo pueden perder Y también les voy a enseñar cómo se vive en las calles de Monterrey La Luismimanía Esto que se vive cada vez que Luis Miguel toca en cualquier ciudad, brothers Una fiebre, una euforia Que es casi casi como la que se vive en un mundial de fútbol Cuando Luis Miguel se para en una ciudad Así se pone y eso es lo que me encanta de sus giras Y por eso estamos disfrutándolas aquí Así que gracias por estar en la fregadera una vez más chavos Yo soy Cerralde y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de esto Pero no sin antes mencionarles que si tienen problemas, brothers, dentales o bucales Vayan a conseguir Oral Max Este jarabe medicinal les quita broncas con hinchazón de vencías Con movilidad mental, la gengibitis y otras cosas Que también de repente les pueden estar pasando Vayan, búsquenlo en oralmax.com, brothers y doblecitas Y la verdad este jarabe medicinal que está aprobado por todos lados Les puede ayudar con este tipo de problemas De una forma pues la verdad no caro Bastante económicamente Y te va a ahorrar aparte de visitas al dentista Muchísimo dinero Oralmax.com Vayan, pruébenlo y luego me dicen como les funcionó chavitos Ahora si, vamonos a ver esto caray La ciudad de Monterrey es una ciudad hermosísima, brothers Bueno yo diría que es una de las tres ciudades más grandes que tiene México Y de las más conocidas Una obviamente sería la ciudad de México Otra, Guadalajara Que es otra gran urbe Y la tercera Pero no por importancia sino porque son las tres Es Monterrey, brothers Monterrey Es una ciudad muy bonita Muy organizada Muy industrial Donde hay compañías que desarrollan muchos productos De hecho hay Tesla Tiene una de sus fábricas Y es una ciudad completamente desarrollada industrialmente Y también muy linda Esta ciudad, brothers y brodecitas Fue fundada en 1956 Y de ahí para el real Se ha convertido en una de las ciudades más Más importantes para el país Por lo mismo porque producen acero Producen cemento Producen vidrio Producen partes de auto Son muy famosos por también crear su cerveza Las cervezas de Monterrey son deliciosas Así que también por ese lado le dan La comida El cabrito Es una de las comidas más Más famosas de Monterrey El cabrito es delicioso El cabrito pues es el chivo Chiquito Que sabe riquísimo Es muy famoso aquí en Monterrey También tienen la machaca La carne asada El cabrito con frijoles Como les digo Que de hecho se llaman cabrito y frijoles Con veneno, brothers Se lo está haciendo a la boca Y como les digo En cualquier parte donde te pares en México Vas a encontrar este tipo de platillos Autóctonos del lugar Que son completamente diferentes A los que hay en todas partes de México Y son deliciosos, brothers De verdad es increíble la comida mexicana En variedad Pero bueno, soy mexicano ¿Qué puedo decir? Me encanta La verdad, brothers Esta ciudad va a recibir a Luis Miguel Como se le debe Reanuda su gira el día de hoy Estaremos reaccionando Lo que pasa en el concierto del día de hoy Mañana, obviamente Con dos conciertos Con dos, con dos videos No dos conciertos Con dos videos Así que pendientes Y ahorita déjenme les enseño Un soundcheck de la banda Practicando para el show, brothers Chequen esto Y así es Para todos los que lo notaron Los músicos se ven mucho más jóvenes El baterista tiene pelo para empezar Aquí el bajista se ve que rejuveneció como 10 años Pau, la argentina corista Si es que es Pau, que creo que sí Se ve también mucho más joven Y es por eso Porque este show Este soundcheck que estamos oyendo Y que vamos a oírse Oye, precioso Y están tocando para otro show No para el de hoy Obviamente No han rejuvenecido Ojalá así fuera Que pudiéramos rejuvenecer todos Pero no Este show Es un soundcheck antiguo Pero chequen como, brothers En cada soundcheck La banda de Luis Miguel Suena igual Que en el concierto Y están tocando en vivo Está cañón Chequen Vemos que la base La base de la banda de Luis Miguel Ha sido siempre el mismo Está el maestro Lalo Carballo Del bajo Está Víctor Loyo En la batería, brothers Que es la base El ritmo Lo que mantiene junto la banda La sección de metales Cambia Si ven son diferentes músicos Y el guitarrista No es Kiko Cibrián Esto debe haber sido Antes de la gira Del 2018-2019 Chequen Percusionista al fondo También es otro Una Rolotototota, brothers La de Alguien Como Tú Que de hecho También le está cantando En este tour Pero lo único que le falta Es la voz de Luis Miguel Para sonar O sea, al 100 Suenan increíble, brothers Y es un soundcheck Bueno, ahí está La sección de metales Es completamente diferente Este señor de en medio Era el líder Olvido su nombre Soy muy güey Para los nombres yo La verdad Y me olvido Pero él era el mero Mero el genio De todos los metales Que son menos Que los que son hoy Ahí está el mismo tecladista Que se llama El hoyo También es hermano Del baterista Aquí está este tecladista Que también lleva siglos Con Luis Miguel Y la banda en especial O sea, la base de la banda Que es batería Bajo Guitarra Kiko Bueno, Kiko pues regresó Pero está el teclado También parte Son los mismos Tienen ese groove Que me encanta Que te mueves O sea, te mueve Tienen el groove Me encanta O sea, es una balada Pero es una balada rítmica Que te mueve Y eso Es el secreto De muchas de las canciones De Luis Miguel Que tienen un ritmo Caray Ahí está el soundcheck brothers Y bueno pues Así como estamos esperando A que regrese Luis Miguel Hoy a los escenarios Especialmente ahí en Monterrey Y que ya sabemos Que no se retira Como lo dije En el primer video Del día de hoy Y como lo había sospechado yo En el video de ayer Que si lo vieron Se van a dar cuenta Que yo no me creí La noticia De que se retiraba Ahorita les voy a enseñar Cómo se vive La Luismi manía En las calles Es increíble Un chofer de la línea De camiones Se pone a cantar Con la gente Mientras manejas Algo impresionantemente bello Chequenlo Hasta que me olvides Voy a intentarlo Escucha No habrá quien me seque Tus labios Por dentro Y por fuera No habrá quien desnuda Mi nombre Una tarde Cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Muy bien Canta muy bien el chofer Escúchenlo Hasta que Y así Como él Pues mucha gente Vive Estas Cosas bellas En donde se para Luis Miguel Este camión No sé si es de Monterrey O no Pero son cosas Que se viven En cada ciudad Donde Luis Miguel va Hemos gente Hemos visto gente En el metro De la Ciudad de México Hemos visto gente En muchos lados En la calle En la Ciudad de México En Monterrey También los vimos bailando Afuera del estadio Fue de una de las ciudades En Monterrey De hecho Donde se vivía Más la fiebre Luis Miguel La gente afuera del estadio Una señora Entró a casarse Me acuerdo del programa Que hicimos Cuando cantó Luis Miguel En Monterrey En el año pasado Cuando pasó por ahí Y fue una de las ciudades Más emotivas Y más padres Ver Hoy se repite Monterrey Vamos a ver qué pasa Y mañana estaremos pendientes Reaccionando Así que pendientes Aquí en la fregadera ¿Qué les pareció? Comenten La banda suena increíble Como siempre Ha sonado increíble La ciudad de Monterrey Se viste de gala Es hermosa Y hoy reciben Al mero mero Pachanguero Y hoy reciben Al mero mero Luis Miguel Pendientes Comenten chavos Yo soy Cerralde No se les olvide Que los amo Y suscríbanse Y suscríbanse Muah Mua 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 Gracias.